¿Qué es lo que se ha hecho con el ingeniero Beterbide? ¿Qué es lo que se ha hecho con el ingeniero Beterbide? Ellos los que nos comentaban ahí que modificaciones como la que nosotros en su momento le planteamos de cortar la carretera y utilizar las orejas que tiene esa rotonda, no eran viables a efectos de que se podría generar un congestionamiento del tránsito debido a que es una doble vía. Entonces lo que nosotros le propusimos a esta mejora que hoy también le hicieron que fueron los despertadores y las luces estellantes, fueron radares de velocidad en esas intersecciones. Sabemos que los radares de velocidad es una herramienta que hoy se está utilizando que es de alto impacto, que genera muy poco costo para el Ministerio. Y bueno, lo vieron de buena manera, creo que lo van a tener en carpeta y que lo van a analizar. Pero lo que sí nos pudieron adelantar es que se va a extender la iluminación, que era una cosa de la que nosotros estábamos pidiendo. Se va a extender 500 metros aproximadamente hacia atrás y hacia adelante de ambas rotondas. O sea, podríamos pensar que tendríamos casi iluminación desde pasado el Chino hasta llegado el kilómetro 26. Prácticamente casi todo estaría iluminado. Y eso para nosotros obviamente es una muy buena noticia. Es una noticia que ayuda a mejorar la circulación vial, ayuda a tratar de mitigar la siniestralidad en esas zonas. Aquí, bueno, en el ingreso a Mauricio puntualmente, también la iluminación se extendería muchísimos metros, ¿no? Prácticamente hasta la rotonda con la ruta 45. Exactamente, sí. Va hasta desde Mauricio hasta el kilómetro 45. Y como te comentaba, en un costo importante que va a ser el Ministerio. Yo quiero destacar en esta oportunidad, ya que estamos hablando de todo lo que se ha referido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el gran trabajo que ha hecho el Ministerio en la Ruta 1 nueva en lo que respecta al Departamento de San José. La Ruta 1 ha mejorado casi todos sus tramos. Hoy tenemos tramos que se hicieron totalmente nuevos, que en la parte de la Ruta 1 vieja, con un costo elevadísimo. Porque si uno ve los costos realmente que se tienen a la hora de hacer un metro, un kilómetro solamente de carpeta alfáltica, sabemos que hay una inversión importantísima de parte del Ministerio, en el cual estamos agradecidos y que queremos destacar. Ángelo, el tema del radar para la rotonda de playa, pero también para la rotonda de Mauricio, ¿sería para los dos lugares? La idea es que para estos tres cruces se pueda tener esa prioridad, que cuando el Ministerio de Transporte así lo entienda y lo evalúe, si es pertinente tener este tipo de radares que para nosotros, a la vista de que cualquier otra modificación urbanística sería muchísimo más caro, la solución sería una solución para nosotros de alto impacto y que generaría muy poco costo para el Ministerio. Por lo menos que se hagan los ensayos pertinentes para visualizar si realmente dan los resultados que la ciudadanía quiere que es. Que cuando lleguemos a una intersección, todos estemos a las velocidades permitidas por la Ley Nacional de Circulación de Tránsito.